¡Suscríbete al canal! No sé si esta mañana o ayer, ¿vale? Un juego de hace tres años, me envían que hay ahora, quizá haya un tipo de actualización Y pues quieran volver a darle un poquito de bombo, ¿vale? Nueva partida, está completamente en español, lo cual se agradece bastante Y creo que se puede jugar tanto solo, evidentemente, como multiplayer, ¿vale? Cooperativo y demás ¡Ay, qué cuqui, ¿no? Estilo de cabello... ¡Qué linda! A ver... Como un chico, ¿no, tío? Pero bueno, esto es un chico o una chica, ¿me estás vacilando o qué? Aquí Violeta, violeta está muy bonito, el pelo ¿Azul? Azul también mola bastante, tío Azul mola bastante, ¿eh? Pero me gusta violeta Los ojos con lo violeta y el atuendo ¡No! Este me gusta Parece un poco... Eh, esto parece sacado de Naruto, ¿no? O me lo estoy inventando Este es muy cuqui Me gusta este, ¿eh? Venga, tu nombre Pues, Jerry ¿Por qué no me deja poner... Momentos, ¿por qué no me deja poner mayúscula, tío? No puedo poner mayúsculas No se puede poner mayúsculas Qué puta mierda Vale, uh ¡Escuché tu madre! Re-Legend R-E dos puntos legend ¿Por qué es así? No sé Quizás se inspira algún anime o algo ¡Ojito! ¿Empezamos ya? Sin ningún tipo de tutorial ni nada Me gusta Directos al grano Parece que el mar ha arrastrado algo Otra vez Dejándome mierda a las orillas Ah, una niña Es demasiado raro para ser algún pez que conozca Está muerto Gracias al océanos Está vivo Hola, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Yo no he tocado nada Os lo prometo Movimiento, ok Correr Perfecto Caminar Correr Ah, ya está Interacción Cuando te pongas frente a cualquier cosa Que tenga un cristal flotando encima Pulsada para interactuar con ello O con ella Interactuar con los PNJ Te permitirá hacer cosas como hablar Comprar artículos Hacer misiones Ok A ver Habilidad What? ¿Qué haces aún aquí? Ya te encuentras suficientemente bien Para caminar, ¿no? Sí Ah, hablar Ok ¿Qué ocurre? No puedes encontrar camino a la casa del alcalde No te preocupes Solicidad del norte Es el centro de la ciudad Ah, vale Va a ser una especie de pueblo Isla como Starview Con NPCs con los que hacer misiones Interactuar Subir el nivel de empatía ¿No? Y de amistad y tal 100% Bueno Es grande Hay de todo, ¿eh? Eso es como una taberna ¿Y eso? La plaza del pueblo Conoce al alcalde Pulso para localizar la casa del alcalde Anda, cuño Qué grande Puerta de vodka Valle del artesano Plaza de la ciudad Ciudad de vodka Misiones del transportador Vale El mapa superpuesto Ah, coño Hospital Plaza de la ciudad Ah, mira Empiezan al hospital Por aquí voy a la plaza Muchos tiempos de carga, quizás Bueno, tampoco tarda tanto Si lo tengo instalado en ese sede como yo A ver Espérate El resto de la interfaz Tenemos vida Somos nivel 1 Vida Energía O maná Supongo que es energía Porque se va bajando Esto es el calendario Festival de año nuevo Festival CAI Presenta un mayor CAI Ah, vale, vale Igual que es tardio, tío Los artículos vendidos en el área de comerciantes Tienen un 20% de descuento Ok Y mi inventario Las opciones Un segundo LT, ¿cuál es? Ah Equipamiento Y lo otro supongo que es decoración, quizás Crecimiento Salud Fortaleza Ataque físico Qué guapo Subimos de nivel y demás, ¿no? Espada grande Espadas dobles Habilidad de vida Ah, eso se va subiendo poco a poco A medida que lo usas, ¿ok? Lista de amigos Base de datos Magnus Cultivos Peces A ver, Magnus Cultivos No conozco nada, ¿no? Separados por estaciones Conoce al alcalde Vale Ok ¿Qué es esto? Está cerrado Campo de entrenamiento No tengo arma ni tengo nada Vale, ha dicho que el norte, ¿no? Estamos aquí Hay que ir al cristal ese Habilidad Mira, por aquí está cerrado Creo que he ganado un poco de habilidad De correr o de voltereta O de algo de eso De esquivar Vete a saber Supongo que la casa del alcalde ¿Dónde estamos ahora? Al norte, ¿no? Vale ¿Es aquí? Joder, tío Me confundo mucho lo del mapa, ¿eh? Es aquí Saludos Debes ser el extranjero que llegó a la costa hace unos días Déjame mirarte bien Soy el alcalde Moku Entiendo que las circunstancias en las que te encuentras No son muy agradables Sin embargo, permíteme darte oficialmente la bienvenida A nuestra humilde ciudad costera ¡Ja! Me alegro de que estés bien Espero que nuestra querida enfermera Edna Te haya causado una buena impresión Puede parecer dura e indiferente Con los que acaban de llegar Sin embargo Creo que te ha dado el mejor cuidado posible Entonces ¿Te encuentras mejor? Me siento mucho mejor Maravilloso Aún así te recuperaste muy rápidamente Simplemente milagroso Cuando Pia te llevó atrás del pueblo Ni siquiera yo estaba seguro de que sobrevivirías Debes tener el vigor de un magnus ¿No sabes lo que es un magnus? Pia mencionó la pérdida de memoria Bueno ¡Emergencia! ¡No encontramos Emilia! ¿Estás seguro de contar? Se suponía que iba a darme unas hierbas hace horas Sabes lo mucho que se esfuerza esa pobre chica No me haría esperar tanto A menos que le haya sucedido algo Debemos encontrarla Mmm Tus hitos de luchador nunca me han fallado A contarte creo Eso es grave Con el magnus alrededor de la ciudad Cada vez más agitado y violento Emilia podría estar en grave peligro Vale ¿Pero qué coño es el magnus? Oye Emilia es una de nuestras personas más queridas Y parece que Tío Deberían Lo de la elección Espera un momento Para poder ¿Estás seguro? Y que apenas respiro Vale Nos dividiremos Ya me están pidiendo cosas Acabo de llegar Acabo de sobrevivir Busca hacia el oeste cuando salgas del pueblo Yo buscaré por las cuevas que hay en el norte ¿Me va a haber una espada? Salvar a Emilia Equipamiento Ha recibido herramientas de Gunther Vale Los elementos consumibles y herramientas se pueden colocar en el cinturón Vale A ver Coño ¿Qué me ha dado? Armadura Ah, ya he equipado rápido Vale Espadas dobles Me flipa espadas dobles, eh Puedo elegir Esto es un bastón Esto es un... Ey, mira También te marca un poquito ¿Cómo, cómo? Ah, vale Pum, 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 pum Estoy roto, ¿no? A ver Ok, ¿por dónde vinimos, no? Creo que por aquí no es por dónde vine Ja, 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 ja Vale, me encanta que el juego tenga un concepto social Y un concepto chilling En plan Cultivar Pescar Tus mierdas, ¿vale? Sin meterte con nadie Sin nada Saludando a la peña Y tal Y luego tiene un concepto también PV Para poder subir de nivel Y ser más poderoso Y me imagino que habrá voces también ¿Habrá voces en este juego? Eso me mola, tío Mira Aquí me lío a palos Con quien sea, ¿eh? Lo primero que aparezca Lo reviento ¿Puedo romper hierbas? El ataque es un poco lento, ¿eh? Además tiene como una especie de input lag Tarda en responder a mi orden de ataque ¡Alejado de mí! Fue aquí Bellyflops Fijaos lo que tarda en atacar ¿Vale? Pulsa L3 para desenfundar tu arma Y X para atacar Cuando hayas dormido Dominado la arma Podrás mantener pulsado X para hacer un ataque muy potente Los ataques enemigos serán invisibles Entonces esquivar con... Ok Mirad Le doy ¿Veis? Lo que tarda Igual es cosa mía No está mal el combate, ¿eh? Un poquer que lo hayamos logrado Soy Emilia Gracias por sablarme No sé lo que pasó Nunca he tenido problemas con los magnos o por aquí Estaba recogiendo algunas hierbas silvestres como algo siempre Y los Bellyflops me atacaron Pero espera ¿Qué grosiré por mi parte? Sabes mi nombre Pero no te he preguntado el tuyo ¿Podrías decírmelo? ¿Cheri? Gunter y el alcalde te enviaron No organizaron un grupo de embúsqueda en toda la isla, ¿verdad? Da un momento para tomar aliento Me alegro de que haya terminado Gracias de nuevo No deberíamos seguir esperando más tiempo Siento la espera, vamos Vale, ¿y al subir de nivel Se me suben las estadísticas solas? ¿O tengo que añadir yo los puntos? Emilia Me alegro mucho que estés a salvo Gracias a la diosa Estaba muy preocupado de que te hubiera ocurrido algo Siento haberas preocupado de nuevo Ahora estoy bien Gracias por todo, Jerry Es extraño No sé mucho acerca de los magnos Pero, ¿los que me atacaron? Parecía que había maldad en ellos Mmm Maku y yo hemos sobrado Que se han vuelto un poco más agresivos últimamente ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Nunca me han dado ningún problema antes Se preocupan de sus asuntos Y de los míos ¿Estás segura? ¿De que te atacaron sin provocarles? Vale Parece que la costera ya no es un lugar seguro Tomar las medidas necesarias, Maku Ten la seguridad de que todos podremos continuar con nuestras vidas con normalidad Sé que vas a la región costera para recoger hierbas y otros materiales Pero quizás por ahora es mejor que no vayas allí sin protección Tu seguridad es lo primero Vale Lo entiendo Tienes que estar cansado Tienes que estar cansado Me tratan como una cría Y soy un tío, ¿no? O no elegí bien el sexo ¿Tienes algún lugar en el que puedes volver y descansar? Bueno, tío ¿Por qué te quedas aquí? Conozco un buen lugar para ti Hay una pequeña escogedora granja a las afueras de la ciudad Se hace tarde Debes ir a descansar Vale Ah, mi casita, ¿no? Y la podré ir mejorando y demás Un lugar verdaderamente pintoresco ¿No estás de acuerdo? Puede que no parezca mucho ahora Pero tendrás una cama y un techo bajo el que dormir Y quién sabe Con un poco de trabajo puede incluso parecer tan bueno como si fuera nuevo Vale No hay que mejorar por ahora Lo importante es que consigas dormir bien Vale Hablaremos mañana Subir el nivel y habilidad plus La habilidad de dormir, que es importante, tío ¿Y esto? Ese es el conchuzumar que me empujó, ¿no? Espíritu desconocido ¿Qué pasa, tío? Es tu nueva casa Puedes guardar y descansar aquí arriba Intenta interactuar con la lámpara para guardar tu juego El mod multijugador tiene un guardado automático Vale Interactuar con la cama para dormir hasta la mañana siguiente Ustedes de dormir antes de las 12 Ok Tu SP disminuirá durante las últimas horas Y te desmayarás cuando llegas a cero Como al estadio, ¿no? Ah, no, al estadio cuando llegas a las 2 de la mañana Pulsa para que se abra el menú de depresionación de casa Puedes rotar Ah, puedes usar el móvil en la cama Y rotar la casa Rotar la casa Todo tu mobiliar estará en la lista de muebles que aparece a continuación Pulsa a continuar y revertir Ok SP es un aspecto muy importante durante el viaje de un héroe Hacer tareas alrededor de Ecia consumirá tu fortaleza Si lo haces demasiado, te desmayarás El desmayo hará que te envíen de vuelta al hospital a la ciudad No obstante, ten cuidado Incluso los héroes pueden sentirse bien Ok ¡Ojito! Pedazo de cama, ¿no? Vale, tenemos todo esto puesto, ¿no? Ok ¿Esto qué es? ¡Ah, los puntos! Vale, puedo invertir, por ejemplo, un punto en fuerza Vale Y resistencia La defensa con una influencia menor en la salud y el poder de talar árboles Aumenta la defensa con una influencia menor en la salud y el poder de talar árboles Aumenta el poder de defensa mágica y minería Enfoque Aumenta el daño crítico y el poder de talar árboles con un ataque en... Vale Voy a poner esto ¿Esto qué es? Una forja Ah, no, esto es cocinar, ¿no? ¡Qué guapo el menú este! Diferentes estaciones, supongo, ¿no? Un baúl Voy a guardar esto ¿Hay algún botón para guardar rápido? Parece que no Pero la lámpara no me deja utilizarla, ¿eh? Ahora A ver ¿What? Es que se queda bugueado con la olla, tío Guarda correctamente Se queda bugueado con la olla Vale Estás pesado, ¿eh, señor? ¿Has descansado bien? Sí Excelente Te tengas que alojar aquí por un tiempo Déjame enseñarte los alrededores de la granja Te ayudará a sentirte más en casa Es necesario Es la vieja parcela de la granja ¿Qué opinas? Sé que ahora no aparece mucho Pero puedo pensar que es la mejor parcela de toda la isla Para cultivar Te llevará algún tiempo y esfuerzo a limpiarla Pero... Con una granja limpia Podrías tener tus propios cultivos para comer y venderlos La ciudad siempre podría beneficiarse De un suministro constante de cultivos locales frescos Vale, dame unas gemitas, ¿no? Unas gemitas, no Una semilla Si alguna vez hay algo que te gustaría vender Solo tienes que colocarlo en este contenedor de envío de aquí Vale Gund se encarga de recogerlo y vendrá cada mañana Para comprobar si entregas Dejará el dinero en la papelera Así que no te olvides de recogerlo cuando ya has llegado Todo lo que pongas aquí se enviará a la ciudad Para su utilización y consumo Asegúrate de no colocar las cosas que necesitas O quieres conservar Una vez que Gund se las lleve Y desaparecerán para siempre Vale ¡Pescar! Bicifactoria Totalmente equipada con reyes y el inventador Cuidarás del pescado que has estado capturando aquí Si tienes curiosidad por la pesca y la cría de peces Deberías encontrar a Papapía Estoy seguro de que estaría muy contento De enseñarte todo sobre la pesca Soy casi un novato Pero con peces que son grandes y fuertes Y que se puede unirte a las carreras de peces de temporada Que Papapía celebra cada fin de mes ¡Carrera de peces! Esta peculiar piedra se llama piedra caliente de vodka ¡Hermano! ¿Qué pasa? Es que no entiendo Yo te juro De verdad que no estoy pulsando nada Os lo prometo Hongo salvaje Hongo salvaje Tronco Tronco Vale ¿Por qué no guardas las armas? Gracias ¿What? ¿No tengo herramientas? Tengo lazada solo ¿Y cómo la uso? Me la pongo aquí Regadera básica Semilla de frambuesas A ver ¿Cómo? Vale ¿Eh? ¿Quién viene ahí? El Gunter, ¿no? A ver si hay cositas para vender Espérate, si hago esto ¡Cien! ¿Se lo lleva? ¿Se lo va a llevar o no? ¿Correo? Vale Pulso para localizar la tienda de Emilia ¿Dónde está la tienda de Emilia? Ah, el rincón del comerciante, ¿no? Habilidad 6 Vale ¿Qué es esto? Lazada A ver Tengo cinco semillitas Con lo cual ¿Y eso? Vale Ahora puedo hacer así ¡Toma! Habilidad plus Y ahora Pues a regarlo, ¿no? ¡Qué cómodo la forma de regar! ¡Mola mucho! ¿Dinero? No No se lo he llevado Porque lo he puesto después De que estuviera el hurgando ¿No? Vale Están que pequeños Están que grandes Ah, los peces que tengo y tal, ¿no? Granja Está guapa la granja, ¿eh? Me mola ¿Esto es la piscifactoría? Pero aquí no tengo ningún pez Tengo que buscar un hacha, como sea, ¿eh? Supongo que tengo que hablar con la Emilia, esa Mira, piedra O sea, podríamos decir que es un Stardew Valley RPG ¿No? Porque subes de nivel Matas monstruos ¿Esto qué es, gente? ¿Esto es la mina? ¡Esto es la mina! Coastal A ver, a ver, a ver, a ver Hay bichos Tiene que haberlos, ¿no? Granero se llama esto ¿Cómo que granero? Muelle del pescador Ah, igual simplemente Es una Un atajo Es un atajo, chicos Vale Playa de vodka Rincón del comerciante Vale, aquí está Emilia, supongo Qué lindo juego, tío Me está gustando mucho Tienda de artículos Creo que es aquí, ¿eh? Igual puedo comprar el hacha Hola Bienvenido Qué alegre volver a verte Tienes buen aspecto Te estoy muy agradecido Por haberme rescatado otro día Te estás hablando en la granja, ¿verdad? Al menos hasta que pueda averiguar Donde ir Vale Haceto estas semillas de la casa Como muestra de mi agradecimiento Si así es cultivar semillas Espero que la diosa te conceda Una abundante cosecha Y puedes ver mi tienda Sé que no es muy impresionante Pero intento abastecerla Con todo tipo de artículos Si ves algo que te gusta Dímelo Podemos hablar en algún momento Si quieres Vale Antes se me olvide Papapiedras está buscando Probablemente te encontrarás en el área ¡Uuuh! Pescar Nos vemos Ciudadanos de la ciudad de vodka Vale, voy a quitar el mapita Vale, ¿y cómo compro? O sea, a ver Tienda Mira, chaval ¿Esto qué es? Para básica Siete cincuenta Yo tengo Tengo puto cero El hacha, tú Y la caña barata Angel Un lindo par de alas De ángel What? Había alguien ahí abajo Tenía que haber hablado Con esa persona Espera Quiero ver quién es ¿Sí? Oh, bienvenido Mori se llama Qué linda A ver, estos juegos me flipan, tío Porque se me van las horas En estos juegos Te lo juro, se me va la vida Jugando esto ¿A dónde hay que ir ahora? A playa de vodka Vale, ¿cómo voy a playa de vodka? Por aquí arriba, ¿no? Ah, no, por allá arriba no se puede ir Ah, por el muelle ¿Qué tiene encima, tío? ¡Hola! Estoy emocionado Y la música La música me relaja un montón ¿Qué es esto? Coco Melón Puedo soltar Mover Mantener Seleccionar Mantener Ah, para equipármelo y tal Ah, soltar Es tirarlo y tal Vale, ¿qué es el Coco Melón? ¿Qué hace? Contiene un delicioso sumo de coco Restaura 10% de fortaleza Reducción Defensa y defensa médica Meremente y comparte durante 30 segundos Vale, playa de ciudad Ciudad No es aquí Donde tenía que venir Me va a enseñar a pescar Ey, Eris Supongo que debes haber recibido El mensaje de Emilia Ahí es lo que quería darte No se puede ser un verdadero ciudadano Del pueblo de vodka Sin al menos aprender a pescar Relájate Pescar es simple y fácil Tengo que tener el lugar para pescar Y tu caña En cuanto a lo que sucede Cuando las peces empiezan a morder Escucha, esto es lo que tienes que hacer Minijuego Dime que tiene minijuego Me encantan los minijuegos de pesca ¿Lo entiendes todo? Espero que no se te haya pasado nada Espero Eso es lo que me muestres lo que has aprendido A ver Si no me has enseñado nada Papi Nada le gusta tanto Como un buen y gran pescado Acércate a lugares de pesca Pero empezar a pescar ¿Vale? Cada vez que te acerques A un sitio de pesca Aparecerá un icono de un pez Equipa la caña en tu cinturón de herramientas Y haz clic Ah, bueno Y haz X Vale Tirarás del pez para acercártelo Pero también aumentarás la tensión del hilo Así que vigila que no se rompa Los peces intentarán huir Usa cuando las flechas aparezcan Para impedir que el pez escape Cuando hayas capturado Podrás conservar y liberar el pez A ver ¿Esto qué es? Mejillón ¿Y esto? Ah, la caña Vale ¿Probamos o qué? Aumento inmunidad Knockback y knockdown Durante 20 segundos Como si yo... Ah, vale Creo que lo estoy haciendo bien Creo que lo hice bien Has capturado Wooper Mantener o liberar Valor... Te dice hasta el valor Velocidad Will Fin ¿Se podrá pelear con ellos? Impresionante, ¿no? Esta es una captura fantástica Lo has hecho bien Tiene aspecto de fresco y sabroso Podré engullirlo de inmediato ¿Sabes que es una buena idea? Si llevas tu pesca del día Y me encantará esposa mía Ella probablemente pueda cocinar algo delicioso Apuesto que ella puede enseñarte Un par de cosas sobre la cocina también Vale, nice Ven, te voy a enseñar algo Se saca la chorra Echa un vistazo ¿Qué piensas? Hostia, ¿esos bichos? Este es mi propio estanque de peces Construido con mis propias manos Estoy seguro que también has visto El de tu granja, vale Así como se hace para criar el pez Al pescado Cualquier pez que le capturad Y quieras mantener y criar Primero tendrías que tirarlo El estanque de peces Una vez el estanque de peces Será considerado tu pez Ese es mío, cabrón Este es un dispositivo de aquí Es un alimentador Ponga un poco de alimento para peces en él Y alimentar la cantidad apropiada Según la cantidad de peces que tengas en el estanque Puedes comprar comida para peces Emilia en el almacén general Solo si tus peces están alimentados Y saludables Crecerán más y sean más fuertes Un pez adulto Podrá ir más rápido Y rendir mejor en cosas Como las carreras de peces Ah, claro Lo de las carreras Eso tiene que estar guapo, ¿no? Lo de las carreras ¿Entiendes todo? Estos son algunos de los secretos comerciales Compartiendo Aliméntalos ¿Serán grandes y sabrosos o qué? Mucho texto, coño Tenía ganas de verte en persona Hola Ah, esa es la que estaba en la tienda de Emilia, ¿verdad? Esta es mi encantadora esposa Esa es Mori Una de las talentosos chef de la ciudad Ah, no, vale La esposa es la otra pingüino rara esa Y la otra, vale ¡Ah, qué olor! Mori solo cocina con carne No es una gran fan del pescado Vale ¿Cómo puedes estar cerca de ella? No solo el olor Si no haces cama Esos grandes juegos de pez que te miran Yo tampoco odio el pez El pescado no me gusta Ya que el pez te trajo aquí Con un pescado recién capturado en la mano Debe estar impaciente para que lo cocines Vale Bueno, que sí Que me va a enseñar a pescar, ¿no? A cocinar el pescado Vale Siempre puedes cazar algún magnus Y se lo llevo a ella de la carne y tal, ¿no? Vale, carne fresca Buena suerte Ciudadanos de la isla Vodka Filete Déjate en tu inventario Puedes preparar pescado de filetes ¿Cómo? Preparar ¡Oh! Lo convierto en filete Un pequeño filete de pescado Entonces, ¿se lo puedo dar a él? No, allá no ¡Hola! Ve a la costa oeste y caza ¡Puf! De sabrosa carne Vale, acabamos esa misión Y lo dejamos, ¿vale? Muy guapo el juego, tío Muy completo Muy chulo ¿Dónde estoy? Vale, por el puente, ¿no? Puerta de Vodka ¡Mira! Ahí va el tipo Y los NPC se van moviendo Por la isla también Supongo que estará aquí el pavo, ¿no? Míralo, aquí está ¿Quiere que juguemos juntos? Tengo hambre Vale, entra a la ciudad Porque esto será A hostia limpia, ¿no? Willyshire Costa oeste ¡Vámonos! Coño, que hostia me ha dado ¡Muévete! ¿Qué ha pasado? ¡Wa! ¡Un boss! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Atrás! Esas galetas pueden cortar el metal Te lo advierto Es bastante cuqui el juego, ¿no? Oye, viejo ¿Tienes algo que huele bien o qué? ¡Tíralo ya! Lo que te va a tirar es unas hostias Eh, parece que el Draconute Tiene hambre Prueba a darle un poco de carne Haz X para lanzarle la carne Alimentar un Magnus Con algo que le guste Hará que crezca su afección ¿Afección ponía? Mierda ¿Cómo hago eso? No entiendo ¡Deja de comértelo, coño! ¡Soltar! No lo entiendo Es que se me ha quitado el tutorial Ah, ¿es esto? Un pedazo de carne deliciosa ¿Es esto lo que tengo que darle? No entiendo No comprendo Hermano, no entiendo nada Es que se ha saltado el tutorial Y no sé cómo hacerlo, ¿eh? Dijo X Pero lo estoy pulsando Y no funciona, ¿eh? Aquí la tengo, X No funciona, ¿eh? Está como bugueado, ¿verdad? Porque el tío no hace nada, además ¿Y si lo mato? Creo que se ha bugueado, ¿eh? Concha marina Tiene pinta que se ha bugueado, loco ¿What? ¿Ahora se lo has tirado? ¿What? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nunca había visto a una persona mayor hacer eso ¿Cómo sucedió? Usaste tus poderes de viejo ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Quiere decir que sabías lo que tenías que hacer? No explica nada ¡Mira lo que hiciste! Deja de luchar Tranquilos ¿Puedo subirme? ¿Y puedo pelear? ¿Puedo pelear? ¡Está roto! Lucha conmigo y también subo de nivel y tal, ¿no? ¿Lo has hecho? Supongo que no eres un viejo inútil después de todo Otra vez se ha vuelto a saltar ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué está pasando? ¿Eso es un magnus? ¿Te lo arreglaste para domarlo, querido? Parece ser amable No pasa nada, mamá Todos estamos bien Todos tenéis hambre, ¿no? Vale Ahora caen al magnus Le rajan el cuello Papá prepara una deliciosa comida para todos ¡Qué rico! Parece que tienes algo entre manos con la señora mía Nos veremos más tarde en la granja, ¿vale? Recuerda mantener ese draconute bajo control mientras tanto Ya que solo somos dos, ¿podemos empezar? Vale ¿Has traído la carne? Vale Tendremos que improvisar Van a matar al draconute Es posible que no tengamos ninguna carne sabrosa Pero afortunadamente tengo algo de carne cruda que podríamos usar, ¿vale? Presta mucha atención, a ver Me están dando muchas cosas Sabroso wrap Una pinta buenísima Tu propio horno Ya lo tenía en casa, ¿no? ¿Terminaste tu negocio? Nada Hablemos de tu draconute Podemos hablar más sobre yo en el granero Ah, los acumulo aquí No estoy seguro de cómo te las arreglaste para domarlo Pero jugar por lo encariñado que parece estar de ti Ya me imagino Tengo la sensación de que estás planeando Planeando tomar a más Debido a la reciente hostilidad que hemos visto De los magnus que viven en la isla La gente de la ciudad no estará demasiado cómoda Con los magnus caminando por la ciudad Vale Te pedí que me sigas hasta aquí Ok Y aquí los almacenaremos como en la piscifactoría Los peces, ¿no? Eso que es Puedes enviarlos con los que hagan amistad Ok Es recientemente grande Los aloja todos aquí Vale ¿Y qué es la concha gigante esa? Haz un buen uso de él Haz un buen uso de tratarlos bien No queremos que haya un rebrion de magnus ¿Vale? Descansa ahora, ¿vale? Vale Hemos visto un poquito Todo lo que ofrece el juego, ¿no? Tenemos una Espera la ciudad Y vuelve a casa para descansar Aquí se guardan todos los magnus Cazos misticados Este es el libro granero Mucha información Como el efecto y el hambre de tus magnus Tu magnus tendrá hambre Puedes alimentarlo lanzando objetos Al magnus o a su comedero Cada comedero está destinado A un magnus en particular Cada magnus también tiene Sus propios gustos Hace que alimentarlo con los artículos Que le gustan Puedes subirte la afinidad De un magnus Dándole de comer O cepillándolo Equipar cepillando cinturón Bla, bla, bla A ver ¡Eh! Magnus ¿Dónde está? Draconute ¿No puedo ver sus estadísticas? Bueno, un poco raro esto Bueno, vámonos Bueno, pues hemos visto un poquito Todo lo que ofrece el juego, ¿no? O sea, tienes una isla entera Para desarrollar tus relaciones sociales Cultivar, conseguir dinero Vender, comerciar, plantar Etcétera, etcétera Tiene concepto de PvE Exploración de mundo Está bastante guapo Domesticar animales Criar peces O sea, está un juego bastante guapo Chicos ¡Eh! Déjate un like, coño Está guapo Y... Suscríbete si no lo estás Chao La semanaát... Cué就是iler Chau 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 S Chau Chau Gracias por ver el video.